Bueno, aquí tenemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel, de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, es una cuenta regresiva para el reinado milenial de Cristo. Nosotros, por ejemplo, vemos la estatua, la imagen que soñó Nabucodonosor. Dios le dio el sueño, representa los imperios, el Babilonio. El Medo-Persa, el Griego-Macedonio, el Romano, las dos piernas, Europa y Constantinopla, las Naciones Unidas, las Alianzas Humanas de Daniel 2.43. Se mezclarán por medio de Naciones Unidas, Alianzas Humanas. Hay que leer todo el capítulo 2 de Daniel. Específicamente el versículo 29 al 46, donde Daniel le revela el sueño, qué significa el sueño. Esta roca que cae del cielo, no con mano, es Cristo, ¿verdad? Cristo viniendo a ponerle fin al periodo de la semana 70 de Daniel, para establecer el reinado milenial. Y dar por sentado estos siete aspectos propios e inherentes al reinado milenial de Cristo, de Daniel 9.24. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Mil años, mil años. Mil años. Segunda de Pedro 3, versículo 8 al 9. Masúa, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en lo cual los cielos serán desvanecidos. El día del Señor inicia con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Inicia el día del Señor con la semana 70 de Daniel después, segundo evento. El tercer evento es la venida de Cristo, parucía. Esta es la epifanía, arrebatamiento. Separado estos eventos por siete años, la semana 70 de Daniel, y el milenio. O sea que el día del Señor es el arrebatamiento, uno, la tribulación, dos, la segunda venida de Cristo, tres, en gloria y majestad, el milenio, cuatro. El día del Señor vendrá. Esta es la semana número 70 que faltaba contabilizar, de siete años. Nosotros nos encontramos aquí. Ahora, en el último video que hice, o el penúltimo, hablaba yo acerca de que Dios trazó seis milenios para el hombre, seis mil años, y el milenio siete es el día del Señor. El milenio número siete. Los mil años. Siete mil años desde Adán hasta que Cristo le ponga el fin. El fin a la era del ser humano en la tierra. Entonces nosotros sabemos que acá, cuando Cristo fue rechazado, en la cruz del Calvario, se detuvo el conteo regresivo. Entonces inicia la iglesia. El pueblo gentil del Señor. Los salvados de Cristo. También los israelitas, si quieren ser salvos, tienen que incluirse con la iglesia. Ahora, cuando la iglesia sea prontamente quitada de acá, y aparezca el hombre de pecado, el anticristo, se reiniciará la cuenta regresiva. Los siete años que faltan para que Cristo venga a reinar. Tenemos nosotros acá el cuadro, cuando Ciro el persa dio la orden. Unos cuatrocientos cincuenta años, antes del nacimiento de Cristo, cuatrocientos cincuenta años, Ciro el persa dio la orden para que los judíos que estaban cautivos en Babilonia pudiesen retornar a Jerusalén. Los actores de la profecía son Israel, tu pueblo. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu pueblo, Israel. Sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar con la prevaricación. Terminar con la prevaricación por el fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe, pues, se entiende que desde la salida de la orden, para restaurar y reedificar la ciudad, habrán siete semanas y sesenta y dos semanas. Después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, de un príncipe que ha de venir, este es el imperio romano, el pueblo, de un príncipe que ha de venir, que ha de venir durante la tribulación, la semana setenta, el pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El príncipe que ha de venir, por otra semana, el príncipe que ha de venir, la semana setenta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Daniel capítulo nueve, versículo veintisiete, lo leemos. Y por otra semana confirmará el príncipe que ha de venir, que es la bestia, el inicuo, operando en su séptima cabeza, en el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, Satanás encarnado en la imagen de la primera bestia, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es Satanás. En Daniel doce, versículo once, leemos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Son los segundos tres coma cinco años más un mes. Los segundos tres coma cinco años más un mes. Un mes más, treinta días más. Estos son los actores, entonces. La semana, la semana son setenta, pero son de años. Una semana, siete años. Setenta por siete, cuatrocientos noventa años. Unos seiscientos años, antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, Daniel estaba recibiendo esta revelación. Ahí estaba Daniel postrado, orando, pidiendo perdón por los pecados del mismo y los pecados del pueblo de Israel. se habían cumplido lo que había sido dicho por el Señor, de que setenta años tenía que estar cautivo en Babilonia, en el pueblo de Israel, por ser muy pecador el pueblo de Israel, muy idolátrico. Entonces, se habían cumplido esos setenta años y Daniel estaba angustiado, diciéndole al Señor por qué no había sido dada la orden para que los israelitas, los judíos volvieran, volvieran a Jerusalén, volvieran a Israel. Entonces, en ese contexto aparece Gabriel, enviado a hablar, a revelarle a Daniel esta profecía. Todo esto, seiscientos años, antes del nacimiento de Cristo. Transcurrieron ciento diecisiete años, más o menos, más o menos. Entonces, ahí, Ciro el persa da la orden. Cuatrocientos cincuenta años, antes del nacimiento de Cristo. Entonces, cuando le fue quitada la vida al Mesías, más no por sí, a los treinta y tres, se habían cumplido cuatrocientos cincuenta años, más treinta y tres, es decir, cuatrocientos ochenta y tres años, desde que Ciro el persa dio la orden. Es decir, habían reincurrido, en efecto, siete semanas, cuarenta y nueve años, más sesenta y dos semanas, cuatrocientos treinta y cuatro años, sumados, cuatrocientos ochenta y tres. O sea, hasta ese momento, se había cumplido perfecto la profecía. Faltaba la otra semana. Pero, la profecía era para que Cristo viniese a ser rey. Y como fue rechazado en la cruz del Calvario por los judíos, por los israelitas como rey, se detuvo la cuenta regresiva. Las manecillas del reloj quedaron detenidas. Se detuvo el reloj profético. Y surge la iglesia. La iglesia es aquello que detiene el actuar del iniquo, de la bestia. La bestia, el iniquo, un ser espiritual de la clase angélica. La bestia. Y fue mandada la bestia al abismo. En este momento, la bestia está en esta prisión de oscuridad, el abismo. Pero va a subir del abismo, va a subir del abismo, y va a actuar en su séptima cabeza. En el anticristo, el séptimo rey. La bestia es un ser espiritual de la clase angélica que ha actuado en la cabeza de turno del primer imperio mundial, el egipcio. El primero. Luego, cuando pasó el imperio egipcio y surge el imperio asirio, el monarca de turno estaba siendo operado, influenciado, controlado mentalmente por la bestia. Cuando surge el imperio babilonio, la bestia también estuvo operando en la cabeza de turno del imperio babilonio. Excepto Nabucodonosor, ¿verdad? Porque Nabucodonosor fue el instrumento de Dios. Cuando surge el imperio medopersa, la cabeza de turno del imperio medopersa estaba siendo operado por la bestia, influenciada la cabeza, los pensamientos, controlado los pensamientos del monarca de turno, a excepción de Ciro, a excepción de Ciro el persa, que fue el instrumento de Dios. Nosotros sabemos que, por lo que dice Isaías, capítulo 45, lo que dice ahí, Dios le llama a su ungido. He tomado a Ciro, mi ungido, de la mano derecha. Isaías, capítulo 45, versículo 1 en adelante. Pero todos los monarcas que estuvieron a la cabeza del imperio medopersa, a excepción de Ciro, estaban siendo controlados por la bestia. Después, el imperio medopersa fue absorbido por el imperio griego macedonio, de Alejandro Magno, y sus cuatro generales. Bueno, ellos estaban siendo controlados mentalmente por un ángel demoníaco llamado la bestia, o como le llama el apóstol Paulo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, el iniquo. Después surge el imperio romano, el sexto, pero falta un séptimo sistema de control mundial, o gobierno mundial. Sabemos que es la 1. La 1 tiene la heráldica, paz y seguridad para las naciones. Ahora, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, pero cuando cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina. Bueno, ¿y por qué no ha venido destrucción repentina sobre la 1? Porque resulta que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Muchos están esperando que se diga paz y seguridad. Ya se dijo en el año 1945 la 1 surge. 1945, el 24 de octubre, con la heráldica, paz y seguridad para las naciones. Las Naciones Unidas, las Naciones Unidas tiene un órgano regente que se llama el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí se sientan 10, hay 10 cuernos, 10 asientos de poder, 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y 5 estados miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. En uno de esos 10 asientos se va a sentar el hombre de pecado, el anticristo, el líder, la cabeza del séptimo sistema de control mundial, a modo de imperio, de las alianzas humanas, se mezclarán por medio de Naciones Unidas, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces, lo que el Imperio Romano, el pueblo que asoló, le generó la diáspora a Israel, heredó al mundo actual es la democracia. Hoy, el ídolo humano es la democracia, que es lo que le permite la empoderación a los políticos para tener el control, el control del gobierno, de los seres humanos. Es una idolatría la democracia, porque hacen sus políticas sin Dios. El barro, mezclado con hierro, significa el hombre muerto espiritualmente, ¿ya? El hierro es lo que nos hereda el pueblo, el pueblo, el Imperio Romano, de un príncipe que ha de venir. O sea que, el príncipe que ha de venir es del pueblo, del pueblo, del Imperio Romano. El Imperio Romano se proyecta, el Imperio Romano que está simbolizado en Daniel 2, en el sueño, que está simbolizado en dos piernas de hierro, se proyecta en dos pies, en las alianzas humanas de Daniel 2, 43. La heráldica, paz y seguridad para las naciones. Pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis con precisión exactamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y que cuando digan las Naciones Unidas, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre las Naciones Unidas. Destrucción repentina. Cristo destruirá las Naciones Unidas y vendrá a establecer el Señor su reino por mil años, donde aquí sí que habrá términos de la prevaricación política, religiosa, ideológica, moral, judicial. Prevaricar es omitir, omitir hacer cumplir por intereses creados. Fin al pecado, fin a la delincuencia. El Señor viene a gobernar con vara de hierro. Pena de muerte, pena de muerte. Los seres humanos tendrán terror a solamente pensar en hacerlo malo, porque sabrán que el Señor no les va a perdonar la vida. Gobernará el Señor con vara de hierro. Eso significa justicia perdurable. Satanás es la iniquidad. Nosotros leemos que la iniquidad es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Entonces Satanás va a ser arrestado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi un ángel descender del cielo con una gran cadena en la mano y prendió al dragón la iniquidad, el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, que ahora él tiene el control del mundo. Recordemos que el diablo llevó al Señor a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo todos estos reinos del mundo son míos y yo te los daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es cierto, es verdad. El mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5, 19. Pero cuando Cristo venga a reinar será arrestado Satanás y será mandado al abismo donde ahora está la bestia, el iniquo. Entonces nosotros tenemos aquí que estamos nosotros viviendo al 2024, estamos a octubre, perdón, al 2023, prácticamente llegando al 2024 y para que ocurra el arrebatamiento estamos en este periodo de espera. Estamos velando la venida de Cristo por nosotros. Estamos al 2033 menos 10. 2033 menos 10. Estamos al 2023. Y sabemos nosotros que bueno, estamos al 2033 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. pero estamos al 6.000 desde Adán, 6 días de Dios. Entonces el mundo está a punto de entrar al día 7, al milenio 7.000. Ahora nosotros nos encontramos a octubre del 2023. 2023. 2023. Y estamos nosotros postulando que el 2033 tendría que venir Cristo en gloria y majestad. Siete años antes, siete años antes, el 2026 estaría iniciando la tribulación de la Tierra, la semana número 70, que es una es un periodo espantoso, terrorífico, es la ira de Dios sobre el mundo. La iglesia tiene que ser arrebatada para ser librada de la ira y esperar de los cielos a su hijo Jesucristo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Entonces nosotros nos encontramos aquí octubre del 2023, prácticamente llegando al 2024, estaríamos pensando nosotros que el 2026 inicia la semana número 70, estaríamos en 2024, 2026, 2024, unos dos años de latencia. En cualquier momento de estos dos años nos saca el Señor de aquí. Este mundo ya no va para más. Más vosotros, amados, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día del Señor que inicia con el arratamiento de la iglesia de Cristo, os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia que vela, ¿puedes llegar a saber la hora en que Cristo la viene a buscar? Sí, porque lo está diciendo el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. ¿Y qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ah, que Israel es un pueblo que está muerto espiritualmente, pero al pueblo vivo espiritualmente a la iglesia. ¿Qué es lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y por qué al pueblo de Israel le dice, pero del día y la hora nadie sabe? Porque el pueblo de Israel es un pueblo que está espiritualmente muerto. En Oseas capítulo 6, versículo 2, leemos del pueblo que está espiritualmente muerto. El pueblo de Israel murió espiritualmente al 33 después del nacimiento de Cristo. 37 años después murió nacionalmente Israel. O 70 años después del nacimiento de Cristo cuando vino el general Tito Vespasiano al mando de los ejércitos del imperio romano del pueblo, de un príncipe que ha de venir. O sea que las Naciones Unidas están vinculadas al príncipe que ha de venir. O sea que las Naciones Unidas son la reminiscencia del antiguo imperio romano. El pueblo, el imperio romano, de un príncipe que ha de venir. O sea, el príncipe que ha de venir es del pueblo, está vinculado por dos mil años de separación, por supuesto. entonces nosotros tenemos que el 29 de octubre de 1945 hay reminiscencia del pueblo que es el pueblo romano, el imperio romano pero que ahora es las Naciones Unidas. Todas las naciones que están bajo el alero de la 1 formaron parte del pueblo del imperio romano que le generó la diáspora a Israel. Ahora, con el alto piso del pueblo, con el alto piso de la 1, un 14 de mayo del 48, Israel vuelve a tener vida nacional, no espiritual. Israel murió espiritualmente a los 33 de Cristo y murió nacionalmente 37 años después o 70 años después del nacimiento de Cristo, 37 años después de la muerte de Cristo con nuestros pecados a los 33 años, como quiera que lo tomes tú, cualquiera sea el punto de referencia, el nacimiento de Cristo o los 33 de Cristo. Desde los 33 de Cristo, entonces 37 años después, de la muerte de Cristo con nuestros pecados a los 33, vino el pueblo. O del nacimiento de Cristo, 70 años entonces, vino el pueblo, el imperio romano. Ahora, en Oseas capítulo 6, versículo 2, dice, no dará vida, vida nacional, después de dos días, 33, muerte espiritual, cero, el año cero, cuando nace Cristo, 1033, 2033, nos dará vida después de dos días. En el tercer día, 2033, en el tercer día, 2033, tenemos primer día, ya, 1033, segundo día, 1033, pasa el primer día al 1033, viene el segundo día al 1033, llega el 2033, nace el tercer día, en el 2033. En el tercer día, ya, 2033, nos resucitará y viviremos delante de él, al pueblo de Israel, resurrección espiritual del pueblo de Israel. Pero todavía Israel está muerto espiritualmente. Entonces, como está muerto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22, 32, a ellos le dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles del cielo, sino solo mi padre, Mateo capítulo 24. Pero al pueblo espiritualmente vivo, a la iglesia, le dice algo totalmente diferente. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Por eso es que el Señor nos pide estar velando a las vírgenes. Lamentablemente, no toda persona cristiana es salva, porque no todos tienen al Espíritu Santo. Para que sea sumergido el Espíritu de Cristo dentro de la persona, la persona tiene que arrepentirse, reconocer que va a ser un pecador hasta que se muera y que toda su vida terrenal, en el aspecto judicial, fue totalmente reemplazada por Cristo. Porque sobre Cristo fueron cargados los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. para eso el Señor dejó su ley, su ley de los mandamientos, para tener conciencia de que siempre vamos a pecar. La conciencia nos acusa siempre, hasta que moramos físicamente, de que jamás podremos nunca más pecar, jamás podremos evitar pecar. Entonces, para eso Cristo a los salvados les deja su sangre. La iglesia está siendo aludida en la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado que vamos a cometer siempre en la iglesia. Cuando caigamos en pecados, tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre de Cristo, apelando a la sangre de Cristo. Padre celestial, confieso que he pecado, soy salvo, tengo vida eterna, he caído en pecados, le pido que usted, Señor, me limpie con su sangre preciosa. y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice el apóstol Juan, se está incluyendo de todo pecado. Entonces, la sangre de Cristo es un raudal permanente y constante que va limpiando de los pecados que constantemente va cometiendo el integrante de la iglesia de Cristo. Redención. Miren, tenemos nosotros primera de Juan 1, 7, y tenemos Efesios, capítulo 1, versículo 7. ¿En quién tenemos redención? Solamente los que ya tenemos vida eterna. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Siempre vamos a pecar los salvados y para eso Cristo nos dejó su sangre. No nos han sido quitadas las simplicas de la carne cuando el Espíritu de Cristo ha sido sumergido dentro, cuando hemos sido objeto del bautismo del Espíritu Santo. En Él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahí es sumergido el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Y en primera de Pedro 3, 21, el apóstol Pedro escribe a la iglesia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y como no le han sido quitadas las inmundicias de la carne a los integrantes de la iglesia, Cristo no dejó su sangre. Pero solamente para hacer redención y limpieza y limpieza de la conciencia de malas obras, de horas muertas a los que ya hemos sido salvos. En Hebreos 9, 14 leemos de la sangre de Cristo. Si la sangre de los toros y de los becerros y los machos cabridos y la ceniza de la becerra purifican la carne, en orden a la purificación de la carne y al salvado no le han sido quitadas las inmundicias de la carne, por lo tanto al salvado va a caer en muchos pecados, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció sin tacha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para rendir culto al Dios viviente. Cuando el salvado cae en pecados, se contrista el Espíritu Santo que ha sido puesto en él. Ha sido sumergido el Espíritu Santo dentro de la persona salvada. La persona se siente indigna de servir al Señor. Esa persona salvada con vida eterna que por pecar se siente indigna, no merecedora de servir al Señor, tiene que apelar a la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios viviente? Hebreos 9, 14. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes limpia la sangre de Cristo? A los que ya han sido salvos, no a las personas que no han sido salvas. La sangre de Cristo no es apelable por personas que no han sido salvas. No es para salvar el alma, sino para limpiar, hacer redención, purificación, expiación, reconciliación para las almas ya salvadas. Entonces, el ser humano tiene que arrepentirse, reconocer que siempre va a pecar hasta que se muera. Cuando dice la carta a los corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, sí, es verdad, pero sin ser quitada la simplicidad de la carne. El que está en Cristo, nueva criatura es, porque antes estaba muerto espiritualmente, Dios le hizo nacer de nuevo espiritualmente. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, porque antes el alma estaba condenada a la muerte, ahora tiene vida eterna, pero sin ser quitada la simplicidad de la carne, no se equivoquen. Porque para eso, Cristo a las almas ya salvadas, que jamás podremos evitar caer en pecados, nos dejó su sangre para que sea apelable. Y entonces Cristo, a través de su sangre, nos va limpiando constantemente todo nuestro peregrinaje al cielo. Igual como el antiguo pueblo de Israel que estaba en el primer pacto, siempre una vez al año había que vertir la sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto con Dios, en el antiguo pacto, en la ley. La iglesia estamos en el nuevo pacto que es el pacto en la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 26, en adelante. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 5, 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Toda persona que está dependiendo para irse al cielo de las obras de la ley está bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Para qué Dios dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí la ley de sus mandamientos? La respuesta la tenemos en Romanos 3.20 para el conocimiento del pecado. ¿Y para qué más? Para guiar al alma que jamás podrá evitar infringir la ley que jamás podrá evitar pecar guiar esa alma pecadora condenada a la muerte porque Dios dijo el alma que pecare esa morirá guiar al alma que ya está condenada a la muerte por haber pecado guiarla a Cristo porque eso está en Gálatas 3.24 3.20 de modo que la ley ha sido nuestro hallo para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe en Hechos 4.12 el apóstol Pedro dice respecto de Cristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de la muerte del alma ¿qué es lo que es pecar? infringir también los mandamientos de Dios porque también se peca cuando se peca por omisión de hacerlo bueno sabiendo hacerlo Santiago 4.17 el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado y ese pecado igual condena el alma a la muerte se peca por mal pensamiento el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 15.19 porque del corazón salen los malos pensamientos dos puntos los homicidios los adulterios las inmoralidades sexuales las fornicaciones las difamaciones salen constantemente del alma el corazón ese pecado de pensamiento también es condenable con la muerte del alma y nosotros los seres humanos jamás podremos evitar pecar de pensamiento hasta que nos muramos entonces ¿qué es lo que es el arrepentimiento? es el reconocimiento de que jamás podremos evitar nunca más pecar y que por haber pecado ya quedó el alma condenada a la muerte entonces ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? en la cruz Cristo fue cargado con los pecados que nosotros nos vamos a cometer toda nuestra vida hasta la muerte porque toda nuestra vida vamos a pecar no reconocerlo es no arrepentirse basta que Dios detecte en una persona la más mínima dependencia de sus méritos de su vida moral para la salvación de su alma para que Dios le juzgue como una persona que está dependiendo de él en la salvación del alma y no es lo que ya consumó Cristo en la cruz entonces eso lo condena al ser humano impide que Dios le sumerja al espíritu de Cristo dentro de él en Romanos 8.9 el apóstol dice en el versículo 9 al final del Romanos 8.9 y si alguno no tiene al espíritu de Cristo no es de él en Mateo 25 hay 10 vírgenes esperando al novio solamente 5 entraron con él a las bodas las otras 5 vírgenes eran necias ¿y por qué? porque saliendo a recibir al novio tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite en Mateo 25 la persona del espíritu santo está siendo simbolizada en el aceite que es el espíritu de Cristo el espíritu santo en Romanos 8.9 dice y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y las vírgenes insensatas no eran del novio estaban esperándolo pero no eran del novio ¿por qué? porque no tomaron el aceite el aceite no se toma de a poquito las lámparas se apagaban porque no tenían aceite no porque tenían poquito no se trata de que el aceite es poquito o mucho porque el aceite representa a la persona del espíritu santo o se tiene al espíritu santo o no se lo tiene no es que se lo tenga de a poquito o tengo mucho o tengo poco espíritu santo no o se tiene o no se tiene y si alguno no tiene al espíritu de Cristo no es de él Romanos 8.9 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios Romanos 8.14 el espíritu mismo el espíritu de Cristo el espíritu santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios seguridad certeza que al morir voy al cielo porque el espíritu santo que ha sido puesto en mí da testimonio a mi espíritu nacido de nuevo que yo voy al cielo cuando muera certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve ¿qué le espera a usted con certeza? respóndame ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿o usted no tiene seguridad de lo que a usted le espera después de morir? y por no tener seguridad usted se convirtió en un pentecostal en una persona que está dependiendo de las obras de la ley que está procurando entrar en Santiago 2.10 dice cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se ha hecho culpable de todos entonces la ley fue dada para que el hombre tenga conciencia esa conciencia que siempre le va a acusar al hombre de que es un transgresor de la ley es un pecador y lo será hasta que se muera el apóstol Pablo diciendo de sí a ver en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo al morir ¿se iba al cielo o se iba al infierno? si moría el apóstol Pablo en Romanos 7 obviamente que si se moría se iba al cielo porque era una persona instrumento de Dios que había sido tomada desde el vientre de su madre no era cualquier salvado había sido criado a los pies de Gamaliel el gran doctor rabínico hebreo de hebreos circuncidado al octavo día en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la ley irreprensible en esa condición estaba el apóstol Pablo ahora se había convertido del antiguo pacto al nuevo pacto se había convertido a Cristo había nacido de nuevo el apóstol Pablo en esa condición estaba lleno del Espíritu Santo lleno de las revelaciones de Dios lleno del conocimiento de Dios como ningún otro entonces en esa condición el apóstol Pablo dice el pecado muere en mí en mí no muere el bien en mí no muere el bien en mí muere el pecado el pecado muere en mí miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte el apóstol Pablo en esa condición quien me librará de este cuerpo de muerte más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado la ley del pecado le impide al alma no pecar al alma salvada eso tiene que ser reconocido y resulta que hay mucho pueblo centroamericano guatemalteco hondureño que son personas pentecostaloides que no se han arrepentido no han reconocido que son inmundos y perversos pecadores y lo serán hasta que se mueran no lo quieren reconocer están orgullosos ellos piensan que ellos pueden dejar de pecar y también en muchas partes del mundo hay gente metida en la religión evangélica o católica que piensa que ellos no son tan pecadores como los demás es lamentable eso porque eso es señal de que no se han arrepentido para salvación ellos dicen que se arrepienten de sus pecados pero para poder arrepentirse de todos los pecados el ser humano tendría que tener la capacidad de acordarse de todos los pecados que ha cometido durante toda su vida por lo tanto es una frase hipócrita una frase religiosa cliché yo me arrepiento de todos mis pecados mentira no eso no es no es capaz de hacerlo el ser humano el ser humano podrá acordarse de algunos pecados y se podrá arrepentir de aquellos pecados pero no de todo y para Dios no hay una especie de pecadímetro para supuestamente medir un pecado respecto de otro para Dios todos los pecados son iguales condenables igualmente con la muerte del alma entonces en la cruz del calvario Cristo se dejó cargar con los pecados que todos nosotros los vamos a cometer durante toda nuestra vida en otras palabras Cristo en la cruz del calvario judicialmente nos ha sustituido toda nuestra vida terrenal en el aspecto judicial y penal o sea que no hay pecado que yo cometa en mi vida que condene mi alma a la muerte porque los pecados que yo cometeré durante toda mi vida le fueron todos cargados hace dos mil años atrás a Cristo en otras palabras mi vida ha sido completamente sustituida por la vida de Cristo en la cruz toda mi vida terrenal desde que yo nazco hasta que me muero totalmente reemplazada por la vida de Cristo en la cruz porque en la cruz del calvario a Cristo le fueron cargados los pecados que yo cometeré toda mi vida dejándome totalmente salvado de la muerte eterna con vida eterna teniendo certeza de lo que me espera después de morir vida eterna yo demuestro que tengo fe y tengo paz para con Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 1 leemos es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ya ahora en Romanos 5.1 leemos justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras justificado pues por tener certeza de lo que te espera después de morir tienes paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo tiene usted completa certeza de lo que le espera en Cristo certeza en Cristo lo que Cristo hizo por usted en la cruz tiene usted completamente certeza completa certeza de lo que le espera después de morir o anda en incertidumbre o es un pentecostal un religioso evangélico espiritualmente muerto no nacido de nuevo no arrepentido y que no ha depositado fe en el Evangelio Cristo pide no que crean en el Evangelio sino que crean en el Evangelio con fe ahí sí no solamente creer sino creer con fe las dos demandas del Señor los dos requisitos para que el hombre haga efectiva la vida eterna ya consumada por Cristo de la cruz tiene que creer y creer con fe primer requisito creer en el Evangelio oírlo creerlo y luego añadir fe a su creer para que sea sumergido el Espíritu de Cristo dentro de la persona si la persona oye el Evangelio y lo cree pero sin fe no es sumergido el Espíritu de Cristo en Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16 Cristo mismo dijo id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que en él creyere en el Evangelio y como resultado de que la persona añadió fe a su creer y yo le sumergiera dentro de él el Espíritu de Cristo es decir fuera bautizado esta persona será salva y el que no creyere será condenado es decir hay dos requisitos oír el Evangelio y creerlo y luego añadir fe añadir fe a su creer en Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 leemos temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero a ellos no les aprovechó el oír por no haber sido mezclado por no haber acompañado por no haber acompañado con fe por no haber sido acompañado de fe su creer más nosotros lo que hemos creído entramos creer con fe permite entrar permite que Dios sumerge el Espíritu Santo ahí recién la Virgen se convierte en una Virgen prudente con aceite en sus vasijas creer con fe que cuando Cristo dijo yo le doy vida eterna en Juan 10 28 en la Cruz del Calvario cuando él dijo consumado es la consumó que Cristo ha sustituido toda mi vida terrenal porque toda mi vida terrenal pecaré contra Dios y como los pecados siempre traen malas consecuencias Cristo no dejó su sangre cuando el salvado con vida eterna cae en pecados contrista el Espíritu Santo que ha sido sumergido dentro de él por eso que el apóstol Pablo en Efesios 4 30 dice y no contristeis oh iglesia santos del Señor salvados con vida eterna no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención del arrebatamiento el aceite es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y si alguno no tiene las arras no tiene la prenda en garantía que Cristo deja a sus creyentes no es de él y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él ¿tiene usted el Espíritu Santo morando dentro de usted? ¿ha sido sellado con él? ¿o solamente es un cristiano creyente sin fe? ¿no ha arrepentido? ¿que no ha reconocido que usted será un inmundo y perverso pecador hasta que se muera? ¿no lo ha reconocido? usted está procurando entrar por sus méritos y no por lo que Cristo hizo por usted hace dos mil años en la cruz no lo ha creído usted ha creído que Cristo lo salvó pero con un grado de incerteza y ese grado de incerteza de incertidumbre lo hace estar dependiendo de usted lo hace estar procurando entrar en Lucas 13.24 Cristo dijo esforzados a entrar por la puerta angosta porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán ¿qué significa estar procurando entrar? significa ser pentecostal ser adventista ser religioso que por sus méritos está procurando que Dios lo reciba en el cielo en circunstancia que ya Cristo nos salvó el alma en Tito 3.5 dice el apóstol Pablo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia yo mi nombre es Ulisa Estudillo yo pertenezco a la iglesia de Cristo y soy un degenerado un inmoral un pecador pecaré toda mi vida quiera pecar o no quiera pecar pecaré toda mi vida y cuando peque tendré que apelar a la sangre de Cristo porque es para la limpieza de mis pecados tendré que apelar a la sangre de Cristo para que haya redención Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados ahí se está incluyendo el apóstol Pablo cuando dice Pablo en quien tenemos los salvados en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados después cuando Juan estive en la iglesia se está incluyendo Juan Juan se está incluyendo primera de Juan 1.7 y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia se está incluyendo Juan porque tanto Juan como Pablo eran siervos del Señor salvados con vida eterna apóstoles del Señor a la iglesia pecarán los seres humanos salvados hasta que se mueran no hay que pecar porque el pecado trae muy malas consecuencias por eso Gálatas 6 versículos 7 y 8 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará el que siembra para su carne de su carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna entonces el salvado que ya tiene la vida eterna si siembra para su carne segará corrupción más se siembra para su espíritu entonces el espíritu santo que ha sido puesto en él tomará de lo que él sembró y eso redundará en que otras personas escuchen el evangelio y esas personas también tengan la vida eterna segarán vida eterna bien entonces nosotros nos encontramos muy cerca estamos aquí al 2023 a punto de llegar al 2024 estamos a un par de meses y estamos en un periodo muy muy candente muy caliente una zona del rapto pero solamente los que tienen al espíritu de cristo se van con él los que tienen al espíritu santo la persona que ha creído en el evangelio exento de fe está exento del espíritu santo exento de fe exento del espíritu santo que es lo que es fe certeza convicción que es lo que es creer creer pero con incerteza con incertidumbre he creído con un poquito de incredulidad si yo creo que cristo me salvó pero yo tengo que guardar santidad dejar el pecado ¿por qué? porque si no me voy al infierno yo sé que cristo me salvó pero yo tengo que dejar la tibieza ¿y por qué? porque si soy tibio cristo me vomita de su boca y yo me voy al infierno o sea la persona ha creído pero con incerteza y esa incerteza lo hace estar tomando ciertos pasajes de la escritura que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación pero ellos por haber creído exento de fe por haber creído en la salvación de cristo pero con incerteza le están dando la connotación de que si tiene que ver con la condenación yo soy salvo pero si soy tibio entonces me voy al infierno yo soy salvo cristo me salvó yo soy creyente yo creo en el evangelio soy cristiano asisto todos los domingos a la iglesia pero si soy tibio entonces no yo soy salvo si cristo me salvó pero si yo no guardo santidad entonces no porque dice en hebreo 12 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor si pero la santidad es cristo no nosotros y cuando cristo entra espiritualmente dentro de nosotros nosotros tenemos santidad sin la cual nadie verá al señor no la santidad no es la nuestra por eso que en gálatas 2 versículos 20 al 21 los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol pablo escribe la iglesia en galacia con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de dios pues si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió cristo no cristo no murió por demás porque cristo murió por todos los pecados que yo cometría hasta todo hasta que me muera dejándome exento de toda condena en otras palabras le dio inmortalidad a mi alma le dio vida eterna ¿has creído en la inmortalidad para tu alma heredada por cristo en la cruz del calvario o estás todavía para irte al cielo dependiendo de ti? estás bajo maldición todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición ¿por qué es tan importante que en nuestros días Israel haya vuelto a tener vida nacional? ¿por qué es tan relevante que en nuestros días haya renacido Israel? es importante porque Israel lo que está esperando ahora es una paz que le permita levantar el tercer templo para reiniciar lo ignominioso ¿verdad? el continuo sacrificio para Dios es algo ignominioso nosotros leemos en Hebreos 10 lo que el Padre ofrendó en vez de que los judíos estén ofrendando corderos y animales el Padre ofrendó en propiciación por nuestros pecados a su Hijo nosotros tenemos redención por Cristo ¿verdad? propiciación por nuestros pecados Hebreos 10.14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados esa ofrenda fue Cristo ¿quién ofrendó a Cristo? el Padre Celestial todos los pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo los nuestros los que cometeremos hasta que nos muramos porque hasta que nos muramos vamos a pecar ¿ya? y nosotros leímos en 1 Pedro 2.24 en la cruz Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Isaías 53.6 más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros entonces los decretos condenatorios que eran contra nosotros se fueron sobre Cristo ¿eh? por eso que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las escrituras 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 y si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí yo no moriré por los pecados de mí ¿y cuál es la razón de ello? es porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí y nadie judicialmente y Dios es justo es condenado a la muerte dos veces por los mismos delitos un pecado es un delito de pena de muerte para el alma y todos ellos fueron cargados a Cristo remitidos en Hebreos 10 versículos 17 y 18 leemos y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado y los israelitas quieren levantar el tercer templo para reiniciar las ofrendas lo cual es una ofetada para Cristo entonces los israelitas quieren ahora necesitan un pacto de paz que le permita a Israel levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio ya se cumplió lo que dijo el Señor la señal de la higuera Mateo 24 versículo 32 en adelante de la higuera aprenden la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca el verano es Cristo viniendo del cielo así también vosotros cuando veáis todas estas cosas que van a pasar ustedes durante los 7 años de tribulación judíos porque aquí Cristo le está hablando a los judíos a los israelitas conocer que están las puertas de cierto digo que no pasará esta generación la nacida en 1948 que actualmente tiene 75 años 75 años contando ¿verdad? el último vivo nacido en 1945 no va a pasar no va a morir hasta ver con sus propios ojos venir a Cristo desde los cielos para ponerle fin a este periodo espantoso y terrible de la tribulación mundial sobre toda la tierra y nosotros nos encontramos a un par de años de que inicie esta tribulación y sabemos que nosotros la iglesia no estamos incluidos en esta semana número 70 si la iglesia no estuvo en las primeras siete semanas 49 años ni tampoco estuvo en las segundas 62 semanas 434 años tampoco la iglesia estará en la semana número 70 porque esto es para los judíos no para los gentiles entonces usted ha creído que Cristo cuando en la cruz del calvario murió por sus pecados le dio vida eterna incondenabilidad penal para su alma pecadora se entiende que usted será un pecador hasta que se muera en 1 Timoteo 1.15 dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ese término esa expresión yo soy es sinónimo de presente continuo eterno cuando Dios le dijo a Moisés dile a Faraón yo soy te ha enviado a ti diciendo deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto ese término es siempre ser Dios es el eterno siempre ser siempre ser ese mismo término ocupa Pablo respecto de sí mismo yo soy Pablo no dice yo era pecador ahora ya no soy pecador no yo soy el primero de los pecadores Ulises tú y yo quien habla seré pecador hasta que me muera sustituido por Cristo en la cruz no hay condena para mí porque Cristo murió por los pecados míos eso no significa que yo tengo una especie de permiso para pecar no porque pecado siempre trae consecuencias terribles pero jamás por evitar pecar y como jamás por evitar pecar Cristo dejó su sangre para que yo que soy salvo apele esa sangre para la limpieza de mis pecados para que haya limpieza y redención Efesios 1.7 1.4 1.7 Hebreo 9.14 entonces este ser espiritual llamado la bestia ha estado operando en seis sistemas imperiales y va a operar en el séptimo va a influenciar la cabeza del anticristo nosotros leemos acá en Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 al 11 la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra de los cuales no está escrito el nombre de ellos en el libro de la vida de la fundación del mundo se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sientan las mujeres es la base del sufrimiento del falso profeta el papa católico Bergoglio seguramente o cualquier papa del Vaticano y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es es también el octavo y es dentro de los siete y va a la perdición la bestia que era es entre los siete uno dos tres cuatro cinco seis siete es de entre los siete pero no es ninguno de los siete sino que es el octavo la bestia es el octavo es un ser espiritual de la clase angélica que fue mandado al abismo en este momento se encuentra en el abismo pero va a subir del abismo va a subir del abismo y va a operar en el anticristo que es la séptima cabeza que tendrá en control la bestia Apocalipsis capítulo 13 versículo 3 vi de la bestia una de sus cabezas como herida de muerte del anticristo pero su herida de muerte fue sanada y se maralló toda la tierra en pos de la bestia esto va a ocurrir a la mitad de la semana número 70 del profeta Daniel y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos 90 días 3,5 años y un mes 3,5 años más son 3,5 años primero y 3,5 años segundo para completar los 7 años la mitad de la semana arrepentidos y creed en el evangelio para que seáis salvos de toda condena de vida a los tropegaos a los tropegaos a los tropegaos a los tropegaos contentos